Amor, eres la historia más bonita que Dios escribió en mi vida Pidámosle a Dios que camine con nosotros y que sea el centro de nuestro matrimonio Ha llegado el momento de llegar al altar No ha sido fácil, han habido procesos que nos han hecho llorar Hoy delante de Dios queremos prometer Que pase lo que pase, juntos estaremos y aunque el pacto rompe Y aunque venga lo que venga En enfermedad En la escasez En la dificultad Dios nos sostendrá Él nos ayudará Y nos recordará La promesa en el altar La promesa en el altar Lo que Dios unió Nadie los separará Nadie los separará Y la bendición Sobre el matrimonio Permanecerá Damos gracias a Dios Damos gracias a Dios Por la oportunidad De poder honrarle Con nuestras vidas Con nuestras vidas Hasta el final Y aunque venga lo que venga En enfermedad En enfermedad En enfermedad En la escasez En la dificultad Dios nos sostendrá Dios nos sostendrá Él nos ayudará Él nos ayudará Y nos recordará La promesa en el altar Y nos recordará Y aunque venga lo que venga Y aunque venga lo que venga En enfermedad En enfermedad En la escasez En la dificultad Dios nos sostendrá Él nos ayudará Y nos recordará Y nos recordará La promesa en el altar La promesa en el altar La promesa en el altar